Finalmente llegó el día de la celebración, no es poco, 50 años de vida para la comunidad educativa, me imagino que van a estar más que contentos y felices. Así es, nosotros nos estábamos esperando, bueno, para toda esta comunidad que es joven, es la primera vez que estamos en, porque ninguna pasamos a los 20, o sea, festejamos los 25 años, bueno, todo es nuevo, todo lo que hicimos y nos preparamos durante el año, con esfuerzo y cariño y desde los alumnos hasta, desde la dirección hasta los alumnos, todo festejamos, incluso hoy terminamos con el festejo con los chicos, porque los docentes quisieron que se festeje con los alumnos y bueno, y también ellos van a tener su torta de aniversario, porque generalmente siempre hacemos los adultos, ciertos docentes, exdocentes, autoridades y los alumnos no, y bueno, yo estoy orgullosa con el cuerpo docente, porque siempre tienen en cuenta a ellos y es ardua la tarea, pero vamos creciendo de a poquito, dentro de estos 50 años, como toda vida, tanto personal como institucional, tenemos altos, bajos, crisis, esta escuela estuvimos pasando en una crisis muy profunda, pero el objetivo que tenemos es de sacarla adelante, de trabajar en equipo y bueno, hay muchos docentes jóvenes, a lo mejor nos falta la experiencia de otros docentes que tienen de año, pero sí el esfuerzo, la voluntad, el buen interés que tenemos para educar y para abrirnos a la comunidad. Y aquí nos acompañan hoy docentes de todas las épocas, la primer directora, Celia, me imagino que debes sentir orgullo, de haber sido la primer directora de este establecimiento educativo. Muy contenta estoy de estar este día, vamos a festejar los 50 años de este establecimiento y empezamos muy, muy humilde y estoy orgullosa después de 40 años de lucha de tener este establecimiento, así que no sé. No, porque no se inició aquí, eso la gente ya lo sabe porque esta es una escuela nueva y que pasaron por mucho, ¿no? Nosotros nos iniciamos en el año 60, en marzo, en la escuela Mariano Moreno, después conseguimos que nos alquilaran un local en la calle Lardizábal, después compramos nuestro local en la calle Hipólito Yrigoyen, a donde está actualmente la escuela de arte, y luego, después de mucho trabajo, se consiguió este establecimiento, pero después de 40 años se consiguió esto. Así que todos los que luchamos, todo lo que hicimos, estamos reorgullosos y contentos de la directora que tenemos ahora, del personal que aunque es joven le falta experiencia, pero se va a ir haciendo como nosotros, porque nosotros... También arrancaron igual. Sí, igual, igual, y dimos muchas horas de nuestra... perdimos muchas horas de nuestra vida por esta escuela, así que estamos contentos de estar acá y que nos hayan invitado a participar. Bueno, vos decías, se inició en marzo, pero ¿por qué se festeja hoy, precisamente? Porque todo el año, todo el año son 50 años, y no importa la fecha, nosotros empezamos en esa, pero se puede festejar en cualquier mes, porque todo el año son 50 años. Nosotros queremos, o sea, en nombre, ¿cierto?, de toda la institución, tomamos el día 24 de agosto, porque los 25 años se festejó el 24 de agosto. Como tenemos antecedentes, material que tenemos, placas y todo, entonces era el 24, y bueno, lo tomamos ahí. Pero como dice la señora, todo el año es el festejo. Bueno, ¿y cómo siguen, hablando de todo el año los festejos, cómo siguen los festejos los 50 años? Bueno, la próxima, el próximo evento es el 17 de septiembre, que se va a hacer un curso de capacitación para docentes y para padres, en conjunto con el Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Y en octubre estaría la cena de reencuentro, porque hay exalumnos que quieren, ¿cierto?, encontrarse, y bueno, y vemos, así festejamos también de septiembre, que es el día del maestro, preceptor, director, todo junto, y bueno, vamos a organizar la cena de reencuentro. Desea con mucha felicidad, feliz cumpleaños a la primer directora, a la última directora de esta institución. Gracias a las dos, y a las que vendrán. Gracias, muchas gracias.